Por ESPN. El boxeo es olímpico desde 1904. En el 2012 se incorporó el boxeo femenino. En Ríos eliminará el casco protector para los hombres y por primera vez competirán púgiles profesionales. Ellos pelean 13 rounds de 3 minutos cada uno, mientras que ellas combaten 4 rounds de 2 minutos. Gana quien obtenga más puntos, al menos que sea noqueado, detenido o descalificado. Las reglas del juego. Por ESPN. ¡Gracias!